Van a volver ahora a las instalaciones del Hotel Holiday Convention Center del 22, 23 y 24 de septiembre 22, 23 y 24 de septiembre una función diaria en punto de las 7.30 horas así que pues bueno, ustedes estén al pendiente de todas las redes sociales de lo que es Vito Teatro que seguramente se la pasarán de lo mejor y sin lugar a dudas se llevarán un gran sabor de boca ahí en las redes sociales ustedes pueden ver la reseña de las personas que fueron los comentarios y todo lo que vivieron entonces excelente obra de diálogo se las recomendamos aquí en Concepto Rosario en esta versión de Fiestas Patrias así que gracias por estar con nosotros en un momento más vamos a trabajar con más otros artísticos esperamos que se les estén pasando de mejor con los estudiantes que quieren a demostrar que en Tuxpan hay calidad en las oficinarias en diversos diversos y buenos sacerdimientos entonces muchísimas gracias en breves momentos continuaremos con lo que es Trio Valle de Oro gracias por estar con nosotros sean bienvenidos a nuestro servicio llegando y gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros y 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 gracias por estar con nosotros